La situación de la pandemia en Chile, como siempre agradezco a los canales Alcatel y Arcatel, además de las radios Archie y No Archie, y al equipo comunicacional del Minsal, que hoy día nos está apoyando, utilizando obviamente el Palacio de la Moneda. Seguimos preocupados por las regiones de Magallanes y Coquimbo. En cambio, las 3A, Arica, Atacama y Antofagasta, muestran una disminución de sus casos en menos 18, menos 11 y menos 26%, Atacama sobre todo, en los últimos 7 días de evolución de la pandemia. Este es un esfuerzo que han llevado a cabo los funcionarios de la salud, pero también los habitantes de esas regiones. Y debemos reconocer la conciencia de ellos y la forma en cómo han afrontado esta pandemia, logrando disminuir la cantidad de casos en cifras tan significativas como en un 26%. No perdamos la esperanza, no perdamos la esperanza. Podemos derrotar al virus, a pesar de todas las vicisitudes, así como Chile se ha recuperado de terremotos, de ataques producidos por la naturaleza en el norte, podemos recuperarnos del virus. Es muy indispensable, es muy importante que los habitantes tomen conciencia de la peligrosidad de este microorganismo y pedimos, por lo tanto, la colaboración de todos nuestros compatriotas, sobre todo ahora que varias regiones, varias comunas, van a entrar a partir del lunes a la etapa de transición. Hoy, nuevamente, reportamos más de 30.000 exámenes de PCR y vemos cómo, en marzo, con una mínima cantidad de laboratorios, hemos logrado en el mes de agosto llegar a los 125 laboratorios y, como van a ver en el informe, hemos llegado a más de 2.333.000 exámenes de PCR, lo que sitúa a Chile en el primer lugar en Latinoamérica en cantidad de exámenes de PCR por millón de habitantes. Además de eso, hoy, por primera vez, después de varios meses de vicisitudes y de mucho trabajo, la cantidad de pacientes conectados a ventilación mecánica y hospitalizados en unidades de cuidados intensivos a causa del coronavirus ha disminuido a menos de 1.000 pacientes. Hoy día tenemos 995 pacientes en UCI, cifra que no veíamos desde el mes de mayo. Concomitantemente, gracias a la búsqueda activa de pacientes contagiados, hemos logrado detectar cada día más pacientes asintomáticos. Y ahí podemos ver que al comienzo teníamos un 90% de sintomáticos y un 10% de asintomáticos. Actualmente, gracias a la búsqueda activa, logramos detectar un 70% de sintomáticos y un 30% de asintomáticos. ¿Por qué es importante esta cifra? Porque el paciente asintomático, como lo dice su nombre, no tiene síntomas. Se siente sano, se siente bien. Sin embargo, es portador del virus y está contagiando a muchas personas. Al detectar nosotros a los pacientes asintomáticos y aislarlos, evidentemente que logramos contribuir a que no se disemine el virus. Sin embargo, estamos preocupados, siempre estamos preocupados. No hay ningún día que yo no me sienta preocupado por el avance de la pandemia. Es por eso que insistimos en las medidas más básicas. Distanciamiento físico, lavado de manos, uso de mascarilla, respetar el toque de queda, respetar la cuarentena cuando uno está en cuarentena. Solamente con el trabajo de la población, que nos ha ayudado afortunadamente hasta el momento, vamos a lograr atacar a este virus y superar este desafío. A continuación, daremos a conocer las cifras de hoy día, a cargo del subsecretario de Redes, señor Arturo Zúñiga. Muy buenos días. La situación en nuestro país, de acuerdo a los casos reportados, es la siguiente. 1.868 casos nuevos de coronavirus, de los cuales 1.227 corresponden a personas sintomáticas. La cifra total de personas diagnosticadas con coronavirus en el país a la fecha es de 405.972 de ellos, con un 94% de personas que ya se han recuperado, es decir, 379.459. De acuerdo a la información entregada por el Departamento de Estadística e Información de Salud del Ministerio de Salud, durante las últimas 24 horas se informan 60 personas fallecidas, totalizando 11.132 desde que comenzó la pandemia. En cuanto a las personas que se encuentran hospitalizadas en las unidades de cuidados intensivos, al día de hoy se reportan por primera vez bajo 1.000 personas hospitalizadas, es decir, 995, estando en un estado crítico 142 de ellas. Con esto, la red integrada de COVID-19 tiene a disposición de la ciudadanía 532 ventiladores mecánicos invasivos disponibles. Para cualquier ciudadano de cualquier ciudad de nuestro país, en cuanto a la red de laboratorios, ayer se informaron los resultados de 30.274 exámenes por PCR, alcanzando a la fecha un total de 233.516. Finalmente, en cuanto a residencias sanitarias, al día de hoy disponemos de 156 recintos, con 10.434 cupos, de los cuales 5.278 se encuentran ocupados. Para poder acceder a una residencia sanitaria de forma totalmente gratuita, existe un número de teléfono al cual las personas pueden llamar, que es el 800-726-666. Muchas gracias, subsecretario. A continuación, escuchamos las preguntas del día. Ministro, muy buenos días. Ayer el gobierno le dio un portazo, finalmente, a la posibilidad de una salida legislativa para que las personas COVID positivas puedan votar. Lo que va quedando, finalmente, es una medida sanitaria extraordinaria. ¿Está dispuesto el Ministerio de Salud, por ejemplo, a levantar la cuarentena para ese día y así todas las personas puedan ejercer su derecho a voto? Muy buenos días. En relación al derecho a voto, la Constitución asegura el derecho a voto a todos los ciudadanos de la República. Eso es indesmentible. No podemos estar en contra del derecho a voto y nunca hemos estado en contra de ese derecho. Solo nos corresponde velar por la salud de los ciudadanos. En ese sentido, en cuarentena, los pacientes deben guardar la cuarentena. Si la solución es el voto a domicilio, eso depende de la necesaria modificación de las leyes y de la capacidad que tenga el CERVEL. Nosotros no podemos levantar la cuarentena porque esa medida se toma en base a criterios médicos, científicos, de ocupación de camas, como he explicado tantas veces, y no creo que por un día haya un cambio tan significativo que podamos levantar la cuarentena. Muchas gracias. Ministro, ¿usted le pediría a su gobierno a que patrocine una iniciativa finalmente para que la gente pueda votar? El ministro del Interior ya respondió ayer a esa pregunta y aparentemente los plazos son demasiado cortos para llevar a trámite una ley que pueda cambiar esas medidas. Le preguntaba, ministro, porque usted dice la salida legislativa, el punto es que la salida legislativa ya no es una posibilidad y por eso le preguntaba por la medida sanitaria. Estando en cuarentena, obviamente, y lo he dicho otras veces, es como tener una neumonia, como tener un sarampión, está recién operado una apendicitis. Por lo tanto, el paciente debe estar en su casa, en reposo, está con licencia médica. No nos parece correcto que, desgraciadamente, pueda salir a votar, a no ser que, como lo han propuesto algunas entidades, exista un voto a domicilio. Para eso hay que promulgar una ley. Y eso, obviamente, no me corresponde a mí opinar sobre ese punto. Hola, ministro. Muy buenos días. También con respecto al plebiscito, expertos han advertido que tras esta serie de desconfinamientos que han habido en algunas comunas, pueden haber rebrotes de contagios de coronavirus que coincidan con el plebiscito del próximo 25 de octubre. Podrían, entonces, haber más personas contagiadas COVID-19 sin poder sufragar, que no puedan participar de esta consulta ciudadana. ¿Cuáles son, finalmente, las proyecciones, ministro, con respecto a esto, considerando que usted mismo ha reconocido que habrán rebrotes? Lo otro, si es que está contemplado que semanas antes de este plebiscito hayan medidas restrictivas adicionales. Y, por último, le quería preguntar por una información de último minuto que llega desde la región del Bío Bío con un eventual traslado de pacientes desde el Hospital Ligueras de Talcahuano hasta Santiago. Si nos puede confirmar, finalmente, esa información. Muy buenos días. En relación al plebiscito, obviamente que cuando hay aumento de la movilidad, y se ha visto en otros países, no solamente en Chile, en muchos países, aumenta la posibilidad de contagio. Porque al tener más gente en la calle o más gente en contacto con otras personas que, desgraciadamente, a veces no cumplen el distanciamiento ni cumplen el uso de mascarilla. De hecho, se sacan la mascarilla, por ejemplo, para fumar. Eso es un gran riesgo. Se sacan la mascarilla para hablar por teléfono o celular. Un gran riesgo. Lamentablemente, si la gente no cumple las medidas sanitarias que nosotros hemos acordado con el CERVEL, mediante un protocolo muy bien hecho, de hecho, desarrollado también por ellos mismos, lamentablemente, sí, tendríamos que temer un aumento en el número de contagios. Estos aumentos, generalmente, se producen a los 14 días después del evento. Por lo tanto, estaremos preparados para aquello, pero yo creo que hay que hacer una campaña comunicacional muy importante para que la gente respete las medidas sanitarias. El protocolo del CERVEL es muy bueno, está muy bien hecho, y creo que si se mantiene ese protocolo y se respeta ese protocolo, no deberíamos tener un aumento significativo de los casos. Sin embargo, aquí nadie puede hacer un pronóstico certero. Es un virus nuevo, es un virus desconocido. Por lo tanto, vemos en otros países cómo están habiendo rebrotes aún sin plebiscitos o votaciones. Por lo tanto, aquí lo más importante, por un lado, es que la autoridad, es decir, nosotros como Ministerio de Salud, mantengamos con fuerza las campañas y la población también mantenga con fuerza las medidas para evitar la diseminación. En relación a la pregunta del traslado de los pacientes, es así, estamos trasladando pacientes, porque como ustedes saben, ha habido un aumento de casos en la región del Bio Bio, por eso mismo se decretó cuarentena y eso nos obliga por prevención a trasladar pacientes. De todas maneras, en Bio Bio, afortunadamente, entre ayer y hoy ha ocurrido una disminución de casos, de 335 casos a 253 casos. Pero sí estamos preocupados de las regiones, yo lo dije al comienzo, y estamos planificando esta estrategia para evitar el colapso de las unidades de cuidados intensivos. Sin embargo, en Bio Bio, la ocupación de camas de intensivo en este momento es del 78%. Acuérdense que hace semanas atrás o meses atrás, las ocupaciones eran del 90%, 92% y 93%. Es una medida preventiva. Perfecto, Ministro. Y con respecto al tema del plebiscito, bueno, usted decía que se querían evitar, obviamente, el aumento de contagios, pero también podría implicar medidas restrictivas antes del plebiscito, semanas antes de nuevas cuarentenas, quizás para evitar estos contagios y que se pueda sufragar, que no haya más pacientes COVID-19, finalmente que se queden sin este derecho a voto. No, nosotros no estamos en condiciones de anunciar eso porque, como usted muy bien lo sabe, las decisiones de pasar a cuarentena o pasar a transición, el paso a paso, no contempla esa variable. Es decir, las variables son variables biomédicas, de ocupación de camas, de R, de porcentaje de positividad a la PCR, pero no considera la variable de un plebiscito. Muchas gracias. Muy buenos días. El 19 de julio, Ministro, usted anunció el plan paso a paso y 10 días después, en una minuta, el Consejo Asesor recomendó ajustes a los indicadores sanitarios y explícitamente usted dijo que se incorporarían algunos. Sin embargo, en el sitio web del plan paso a paso, esto no está actualizado. ¿Se incorporaron las recomendaciones del Consejo Asesor? ¿Cuáles son estas? Y si es que hay alguna evaluación también de estos mismos indicadores que aparentemente se consideraban incluso laxos de parte del Consejo Asesor. Y lo otro es que más de 160 funcionarios del Hospital de San Pablo de Coquimbo están fuera de funciones, la mayoría por contagiarse de COVID-19 y otros por ser contacto estrecho. ¿Cuál es la situación particular de ese hospital y cuántos trabajadores de recintos asistenciales del Sistema Integrado de Salud en el país se encuentran en cuarentena, cuántos por ser caso y cuántos por ser contacto? Gracias. Muchas gracias. Buenos días. La doctora Paula Daza contestará la primera parte de la pregunta. Bueno, en relación al plan paso a paso, efectivamente nosotros informamos hace un tiempo atrás que íbamos a incorporar los criterios que nos había recomendado el Consejo Asesor. Hemos estado en conversaciones con ellos y sí, efectivamente, vamos a incorporar varios de los criterios que ellos nos han recomendado porque nos parece muy relevante que en la medida que vayamos abriendo, que vayamos avanzando en este paso a paso, tengamos medidas de mitigación más estrictas. ¿Cuáles son aquellos indicadores que nosotros vamos a publicar que ya estamos considerando en la toma de decisiones? Efectivamente aún no está publicado, pero sí lo hemos incorporado en la toma de decisiones. Son el porcentaje de positividad, que nosotros teníamos 15%, 15, 10, teníamos 5 y 3. Nosotros vamos a incorporar las recomendaciones que nos ha hecho el Consejo Asesor de tener una positividad de 10% para pasar a preparación, perdón, a transición, un 5% positividad para pasar a preparación y después un 3% para pasar a la apertura inicial. Otro de los indicadores, tener mayor precisión y que ya lo estamos tomando, efectivamente no lo hemos publicado, es acerca de la tasa de casos nuevos móviles, que son menos de 10 por 100.000 habitantes, una tasa de casos nuevos de media móvil, eso también lo hemos considerado cuando hemos ido tomando las decisiones. Y también otro de los indicadores que nos ha propuesto es incorporar el indicador de aislamiento, es decir, el número de personas que están aisladas y no solamente investigadas. Los otros indicadores vamos a mantener, vamos a incorporar algunos de estos indicadores dentro de nuestro avance en el paso a paso. Muchas gracias, doctora Daza. La segunda parte de la pregunta con respecto al Hospital San Pablo de Coquimbo la contestará el subsecretario de redes asistenciales. Bueno, el día de ayer yo mismo visité la región de Coquimbo y efectivamente pudimos visitar el Hospital Modular ubicado a un costado del estadio La Portada de la Serena y también pudimos visitar el nuevo hospital de Ovalle que aporta más de 230 camas a esta pandemia y obviamente de forma permanente para poder darle más dignidad a cada uno de los ciudadanos de esa región. En cuanto a los contagios, a nivel nacional nosotros hoy día tenemos 1.945 personas contagiadas con coronavirus y en cuarentena y 3.326 personas declaradas como contacto estrecho. En cuanto a la tasa de contagio a nivel nacional, esta es de un 7% en relación a la totalidad de los contagiados en nuestro país. En la región de Coquimbo esa tasa es de un 3%, es decir, la mitad de lo que ocurre a nivel nacional. Y si esto lo comparamos con los países del hemisferio norte, países europeos, la tasa de contagio de los funcionarios de salud llegó al 15, al 20% incluso. Y esto no es casualidad. Nosotros durante la preparación de este plan de coronavirus establecimos que el eje fundamental era proteger a nuestros funcionarios de la salud. Y es por eso que durante el verano ustedes pudieron ver que realizamos muchísimos simulacros en todas las regiones de nuestro país, pudieron ver que se hicieron compras anticipadas de elementos de protección personal, pudieron ver que los funcionarios de la salud se capacitaron en el uso correcto de los elementos de protección personal y en infecciones intrahospitalarias. Y eso está dando los resultados de tener una menor tasa de contagio en relación al total de contagio a nivel país. Muchas gracias, subsecretario Zúñiga. Sí, la subsecretaria Daza decía que van a incorporar varios de los criterios que se recomendaron. ¿Cuándo va a ser esto? Subsecretaria Daza. Bueno, lo vamos a publicar ahora dentro de los próximos días, durante la semana. Vamos a incorporarlo, porque tenemos que incorporarlo dentro de la plataforma también. Por lo tanto, a partir de la próxima semana vamos a tener publicados estos indicadores en la página. Muchas gracias, doctora Daza. Siguiente pregunta. Hola, ministro. Muy buenos días. Le quiero preguntar a usted cuando inició este balance el día de hoy, hablaba de que para superar este desafío hay que cumplir un montón de normas, entre ellas respetar el toque de queda. Sin embargo, fuimos testigos, por ejemplo, hemos sido testigos de un paro de camioneros que precisamente inició en horario de toque de queda. ¿Cómo observa usted esa situación desde el punto de vista sanitario, siendo que también hemos visto, por ejemplo, diversos videos donde hay gran cantidad de personas, por ejemplo, sin usar mascarilla? ¿Cómo analiza desde el punto de vista sanitario esa situación? Y también, si usted también está tranquilo, al igual que el ministro del Interior, respecto a la cadena de abastecimiento y puntualmente, por ejemplo, con respecto al traslado de medicamentos o insumos médicos. El doctor iba a decir. El subsecretario Zúñiga va a responder a esta pregunta. Sin embargo, estoy muy preocupado por el traslado de insumos médicos. Arturo Zúñiga. Bueno, tal como lo mencionó usted, la pregunta del ministro Pérez ha hecho el llamado a que esto se siga resolviendo de forma pacífica. Y el gobierno ha estado abierto al diálogo. Y bajo esto reiteramos la necesidad de que estas acciones no perjudiquen, obviamente, el traslado de ambulancias o el traslado de medicamentos, como lo ha dicho el ministro, o el traslado de los funcionarios de la salud. Y eso hasta el momento se ha respetado. Hemos tenido esa disposición. Por lo tanto, reiteramos el llamado a que esto se pueda resolver de forma pacífica, ojalá lo antes posible. Muchas gracias. Subsecretario. Ministro, pero solo se hace un llamado. Por ejemplo, no hay algún tipo de fiscalización respecto, insisto, a las medidas sanitarias. No estoy hablando del tema más político que pueda estar acá detrás. Además, usted ahora dice, está preocupado. Por ejemplo, el mismo paro de camioneros ha dicho que va a durar hasta el día lunes. ¿Podría verse de verdad afectado, por ejemplo, el traslado tanto de medicamentos como de insumo médico, ministro? Yo estoy preocupado porque he recibido información de que han habido desvíos de ambulancias, atrasos en la llegada de los funcionarios. Hay médicos que han reclamado porque no han podido llegar a su lugar de trabajo. Y obviamente hago un llamado a los camioneros a deponer el paro en ese sentido o dejar libre el paso al personal sanitario, a las ambulancias, como ha dicho el subsecretario Zúñiga, y a aquellos camiones que llevan equipos médicos o equipos o medicamentos. Desgraciadamente, si ellos están incumpliendo el toque de queda y no están usando las medidas de protección adecuadas para evitar la diseminación del virus, obviamente que la autoridad sanitaria enviará hacia allá inspectores para supervigilar esa situación. Es inaceptable desde el punto de vista del Ministerio de Salud. No estoy hablando de seguridad, que no me compete, que no se cumplan las normas sanitarias aún cuando estén en una situación de paro o de obstrucción de las carreteras. Pero, como ha dicho el subsecretario Zúñiga, el ministro del Interior ha hecho un llamado al diálogo, a la conversación, a deponer este tipo de actitudes que obstaculizan el tránsito de funcionarios de salud, lo repito, y he recibido información de que ambulancias han tenido que desviarse de su ruta, justamente produciendo problemas en los pacientes que están siendo trasladados. Hago un llamado a la cordura, al diálogo y, obviamente, a que podamos dialogar con los camioneros para evitar esta paralización. Muy buenos días, ministro. Queríamos consultarle sobre un estudio del Ministerio de Educación y del Banco Mundial que muestra el impacto del coronavirus en los resultados de aprendizaje y escolaridad. En el informe se dice que los alumnos perderán hasta un 88% de los aprendizajes en un escenario donde se interrumpan las clases presenciales por 10 meses o todo el año escolar. Y este estudio también dice que, además, los estudiantes de menores recursos serán los más afectados. Queríamos conocer su reacción. Muchas gracias. Buenos días. La doctora Paula Daza dará respuesta a esta pregunta. Como dijo el ministro de Educación, la verdad que este estudio muestra en educación, es un estudio duro, ¿no es cierto?, que nos pone un gran desafío como país, como sociedad, que demuestra el impacto que ha tenido la pandemia, no solamente en el ámbito sanitario, sino que también en el ámbito de la educación de nuestros hijos, y no solamente en la educación, sino que en el ambiente socio-mental. Y es por ello, todos sabemos que la mejor forma de educar son las clases presenciales, no solamente porque los niños aprenden más, sino que también permite un desarrollo íntegro de las personas, de los niños sobre todo, que necesitan sociabilizar con sus pares, necesitan compartir por sus pares. Pero mientras no se pueda, porque sabemos que esta pandemia nos ha puesto desafíos tremendamente duros, mientras no se puedan abrir las clases, vamos a tener que seguir haciendo todos los esfuerzos para que estas clases online, que no son presenciales, los niños puedan seguir aprendiendo. Sabemos que es difícil, sabemos que ha puesto, no solamente ha tenido impactos en la parte educacional, ha tenido en la parte emocional de los niños, por eso hemos implementado ciertas políticas, ciertos planes para apoyar a los niños, no solamente el punto educacional. Por lo tanto, el Ministerio de Educación va a seguir haciendo todos los esfuerzos para que estando en clases a distancia, los niños puedan aprender. Muchas gracias, doctora Daza. Con esto damos terminado, por terminado, el informe de hoy día. Muchas gracias a los canales, a los periodistas, y a nuestro equipo comunicacional, y a las radios también. Buenos días. Transmitió el Gobierno de Chile. Agradecemos a los canales de televisión y radioemisoras que integraron esta red voluntaria. Gracias. 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 Gracias.